Recuerden suscribirse en mi canal como alfredo agredo música en youtube oigan esta canción denle like compartan por favor compartan esto es para regarlo por toda parte y así no que no me falle el corazón esta canción se llama fallaste corazón originalmente es una ranchera pero fue también interpretada por albert jamón en un estilo más balaesco así lo va a hacer yo y tú que te creías en el rey de todo el mundo tú que nunca fuiste capaz de perdonar cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras cariño aunque sea por fiedad a dónde está tu orgullo a dónde está el coraje porque hoy te estás vencido me digas claridad ya ves que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acabado qué lástima me da maldito corazón me alegro que ahora sufra y llores y te humilles ante este gran amor la vida es la ruleta en que apostamos todo y a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas a apostar a dónde está tu orgullo a dónde está el coraje porque hoy que estás vencido me digas claridad sabes que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acabado qué lástima me das maldito corazón me alegro que ahora sufra y llores y te humilles ante este gran amor la vida es la ruleta en que apostamos todo y a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas a apostar fallaste corazón